El Partido Liberal Colombiano, en cabeza de su presidente César Gaviria Trujillo, anunció que mediante consenso y por unanimidad se delegó al representante Rodrigo Rojas como encargado de entregar los avales en los diferentes municipios del departamento de Boyacá. Bueno, tenemos que informar que con el secretario del partido hemos tomado la decisión de que el doctor Rodrigo Rojas sea la persona que entregue los avales en los municipios de Boyacá. Ya hay un amplio consenso entre todos los sectores políticos. Todos tienen confianza en la sabiduría, en la capacidad que él tiene y estamos seguros de que él nos va a ayudar a guiar en esta etapa difícil en que se nos ha marginado por temas de salud del doctor Rafael Romero. Pero vamos a tener un buen candidato que es el doctor Lífan Camacho y yo estoy seguro de que Rodrigo va a ayudar a que esa campaña sea muy exitosa. Claro que sí, presidente. Agradecerle la confianza a usted, al secretario general, el doctor Miguel Ángel y ratificarle nuestro compromiso. Hemos venido avanzando en el departamento en un proceso de consolidación, de unión de todas las fuerzas, de consensos, pero también de confianza dentro de los militantes del Partido Liberal. Llevaremos este mensaje a cada una de las regiones y avalaremos, presidente, personas capacitadas, preparadas y que conozcan su departamento y sus municipios para sacar adelante y nuevamente enarbolar con mucho orgullo las banderas del liberalismo. Estamos convencidos que el liberalismo se ha venido consolidando como la segunda fuerza política del departamento y buscaremos que se convierta, por qué no, en la principal fuerza de Guayacá en todos los territorios. Gracias.